¡Viva Alemania! Estrechar la mano de Raúl Alonso Jiménez, atacante de las Águilas de la América y Diego Reyes, defensa central de este conjunto. ¿Qué representa para ti poder lograr una foto, una firma y estrechar la mano de Raúl y de Diego? Es una buena oportunidad porque son jugadores que pronto se van a ir al extranjero y yo creo que van a durar mucho tiempo por allá. ¿Te gusta cómo juega? Sí, sí, mucho. ¿Desde cuándo americanista? De toda la vida. ¿Qué representa tener a los dos jugadores de la América aquí? No, bueno, a mí me gustó mucho después de que fueron campeones olímpicos y aparte Diego Reyes ya se va a Portugal, entonces son como un ejemplo. Oye, ¿y Diego Reyes es del norte, es de cerca de satélite? Sí, sí, sí. De hecho iba en la escuela en la que vamos, en el Kipling. ¿Qué piensas de su forma de juego? ¿Qué más te gusta de Diego? Su forma de defenderse, me hace un central muy completo y pues se me hace que tiene todo el nivel para irse a jugar a Portugal. ¿Un orgullo mexicano? Sí, claro. Aquí ya encontramos a una mujer muy sonriente. Amiga, ¿cómo te llamas? Paola. Oye, ¿qué le vas a decir a Diego y a Raúl cuando llegues? Ah, pues que están muy guapos y que juegan muy bien. ¿Qué te gusta más? Diego Reyes. ¿Por? Porque es muy guapo. ¿No importa que tenga novia? No. Ya se te va a Portugal, ¿eh? No importa. Señora, ¿con quién viene? Sola. ¿Sola? Sí. ¿Y qué le va a decir a Diego o a Raúl cuando esté por allá con ellos? Ay, pues que me va a dar mucho gusto haberlos conocido y a Reyes que le vaya muy bien. ¿Desde cuándo, americanista? Uy, desde que tengo memoria. Para cerrar esta nota, ¿se atreven todos a echar una porra? Chiquitibú, a la bimbomba, chiquitibú, a la bimbomba, a la bimbomba, a la bimbomba, a la bimbomba, a América, a América, a América, ra, ra, ra. Es la gente de las Águilas de la América y bueno, de esta forma cerramos la firma de los autógrafos de Diego Reyes y Raúl Alonso Jiménez aquí en Ciudad Satélite. Amigos de Zona Águila, un placer saludarles.